pues que hay banda hoy estamos a bordo de un volkswagen virtus 2024 que era una opción que yo tenía en mente pero ahorita les voy a decir el por qué no tenemos aquí la llave convencional que es parecida a la de cupra cerrar abrir un botón de seguros cajuela botón de pánico a primeras impresiones no me gustó eso se escucha mucho el ruido de la carretera como que desde las llantas esto es igual puro plástico ni siquiera está forrado acá trae lo de siempre el botón de los seguros para bloquear los vidrios traseros botón para ajustar los espejos y pues acá lo de un volkswagen 2000ero no me gustó para nada sigue siendo como el del mk4 el jetta los pedales igual en este caso es automático este todavía trae botón de freno de mano manual la guantera igual de desechable como el beatle y el jetta el a4 lo que sí me gustó fue la pantalla ahí está el rendimiento que trae hasta ahorita 13.6 llevo como tres días manejándolo esto si igual no se siente de la mejor calidad y ahorita que estaban pasando los carros estoy parado y se mueve todo el carro que no sé si esté muy ligero pero pues no a simple vista no del motor ahorita va voy a grabar un poquillo acelerándolo pero a mi gusto ni siquiera tiene la fuerza que desearía o ya me acostumbré mucho al br6 los frenos otra cosa que no me gustó parece que vas en el gol en el vento se siguen los frenos este trae la versión de los rines de aluminio es como que la intermedia y todavía trae frenos de tambor atrás otro punto que no es de mi agrado las luces automáticas es lo único que me gusta de acá un montón de botones que luego ni se ocupan modo sport y pues la verdad si lo pensaría dos veces para comprarlo el espacio no es muy grande el parabrisas parece como de camaro así como que muy largote alargado no sé no me gusta visibilidad igual de aquí me siento que estoy pegando en el techo los botones de la cajuela ni siquiera los veo a fuerzas es con el control si se descompone pues ya fuiste con la cajuela lo que si trae es la llave todavía me imagino que hay que quitarle la tapita de la chapa la reversa tampoco me gustó le pusieron una cámara muy básica ni siquiera la resolución da está bien chiquita no abarca todo lo que es la pantalla lo que si me gustó es el android auto ese pues ya es como que lo más básico que debe de traer y pues comenten si les gustó este vídeo a mí la verdad no me esperaba mucho de este carro para lo que en verdad es suscríbanse dejen su like activen la campanilla de notificaciones y nos vemos en la próxima